bueno hoy aprenderemos a cómo limpiar los discos de freno de tu bicicleta para ello vamos a necesitar lo que es alcohol una de estas toallas húmedas y listo para ello tenemos que usar la toalleta húmeda lo humedecemos con un poco de alcohol y las frotamos por todo el disco de forma uniforme utilizamos alcohol porque es la mejor forma de desinfectar y sirve también para descontaminar los discos quitarle toda la suciedad a toda la tierra lo hacemos uniformemente es muy importante que sepan que nunca debemos tocar los discos de freno con nuestros dedos porque nuestra grasa acumulada en nuestros dedos será muy dañino para estos discos ya que los discos se contaminan totalmente muy muy rápido debemos repetir este proceso hasta que el pañito se quede totalmente blanco así ya sabremos que nuestro disco está totalmente limpio así quitaremos todos los ruidos de que tenemos al frenar al tacto y nos frenaría como cuando la compramos lo podemos repetir muchas muchas veces en cada salida después de una ruta antes de una ruta y así tenemos una mayor sensación al tacto de frenado espero que le haya gustado el vídeo y saben de alguien que necesita ayuda con los frenos compartan del en like y suscribirse al canal no es bueno en un nuevo vídeo